¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dónde? Muy buenas tardes, cortamos la programación de la red Gigavisión para dar paso a la información de último momento. Nos encontramos en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se lleva a cabo la sesión de la Cámara de Diputados. La misma empezó a las 3 de la tarde con 30 minutos. En la agenda se tiene el tratamiento de un crédito internacional de más de 100 millones de dólares, esto para el programa de generación de empleo en su fase 2. Así mismo, en la agenda se encuentra el tratamiento del proyecto de ley de modificación de la ley 065, de esto de la ley de pensiones. Estos dos proyectos de ley que se van a tratar. Sin embargo, antes del tratamiento de estos proyectos se tiene previsto tratar al menos 16 transferencias a título gratuito de lotes de terreno y también la delimitación de límites interdepartamentales. A esta hora de la tarde se está dando lectura a la agenda correspondiente que se está llevando a cabo. Sin embargo, en los últimos minutos también el Pleno de la Cámara de Diputados ha rechazado modificar el orden del día, ya que legisladores de oposición exigían tratar la abrogación de leyes incendiarias mismas que han sido abrogadas en la Cámara de Senadores. Entre ellas, la ley 741 que permitía el desmonte de 20 hectáreas libremente. Sin embargo, tras la votación del Pleno se rechazó la modificación del orden del día y se está dando continuidad al mismo. Los dejamos con audio ambiente de la sesión de la Cámara de Diputados. Al departamento de Pando, en conmemoración a sus 86 años de fundación, a celebrarse el 24 de septiembre de 2024, presentado por la diputada Verónica Chalco Tapia. Les llamitas a la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomías. Continuado, por favor. 20 a la Cooperativa Minera Orífera El Triunfo SOMED RL del Cantón Palca, municipio de Palca, provincia Murillo, del Departamento de La Paz, por sus 23 años de continua labor en el ámbito minero, contribuyendo al desarrollo económico del Estado Plurinacional de Bolivia, presentado por el diputado Freddy López Choque. Gracias por ver el video.